Bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Géminis, diciembre 2018, amor soltero. Primero, expresado por los cielos, certificado por el caballo de copas, dos de bastos y la carta de la esperanza. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle la información a su vida. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos. Sol en Sagitario, esperanza de salir a bailar y encontrar un amor. Sol en Casa 4, el amor se construye desde las bases. Sol, cuadratura, Marte, la dulce espera puede generar grandes frutos. Ahora sí, Géminis, prepárese para recibir hoy. La visión profética de los cielos introductoria para su vida. En el amor soltero. Se dice que así como aquella persona que está con una caña de pescar a la orilla de un mar, está pescando, encuentra que atrapa a un pez, pero el pez no se siente a gusto de haber caído en la carnada. Y hay cierto conflicto. Así usted también como persona podrá encontrar que realmente desea traer a su vida a alguien, que traiga renovación, que sea un compromiso formal, pero que también sea entusiasmo en la intimidad. Lo que sucede es que van a ver ciertas inconformidades. Quizás podrá encontrar a alguien que es verdaderamente exigente. Quizás podrá encontrar a alguien que es verdaderamente, se podría decir, realmente ambicioso, ambiciosa. Y si usted quiere una vida más humilde, esta persona deseará y esperará mucho más de usted, que usted avance y que dé mucho más de sí mismo. La visión profética de los cielos habla de una persona que estaba pescando en un mar. Está representada por esta carta de la esperanza que como usted ve en pantalla tiene un mar inmenso. Como usted se puede dar de cuenta, tiene un mar verdaderamente inmenso frente, en frente. ¿Para qué? Para que con ese mar realmente grande, inmenso, pueda estar representando ese mar la posibilidad de atraer a su vida a alguien que represente un compromiso formal, pero también entusiasmo en la intimidad y fortaleza. Ahora, las grandes ambiciones de esa persona están representadas por el dos de basto y el caballo de copa, que por cierto, Géminis, está al revés. ¿Ok? Por cierto, por cierto, está al revés. ¿Ok? Bueno, habiendo quedada certificada la visión profética introductoria de los cielos para su vida, ya usted siente mayor certeza de continuar avanzando y seguir viendo el video. Por ello, hoy vamos ahora a profundizar, Géminis, en la visión profética de los cielos, asociada hoy precisamente a la carta del caballo de copas al revés. Habla de que así como aquella persona que desea dar un viaje, un crucero, en diciembre, un viaje por tren, por avión, para coincidir con una persona con la cual ha venido intercambiando mensajes de Whatsapp, mensajería de Facebook, mensajes de Twitter, y ver que a lo largo del viaje simple y sencillamente se encuentran ambos, y ambos al encontrarse sencillamente deciden que la ternura los cubre, encuentran que la ternura los cubre y de un amor, una ternura, pasan algo más a una pasión intensa. Así usted también, Géminis, podrá verdaderamente desear salir con esa persona que realmente tiene quizás dos, tres meses conociéndose, pero ir a un viaje largo que les permita abrazarse y encontrarse en la ternura. El viaje largo, sin duda alguna, está certificada por el caballo blanco que ve en pantalla en la antigüedad, ese era el medio para realizar largos viajes, ¿ok? Géminis, continuamos con la carta de dos de basto. Prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos hoy, Géminis. asociada a la carta del dos de basto. Se dice que así como aquella persona que buscando encuentra, pero al encontrar recibe el golpe de la vida, así usted también como persona podrá ir al encuentro del amor, así usted también como persona realmente podrá sentirse romántico, romántica, compartir un ramo de rosas, compartir un presente con esa persona que usted siente que representa entusiasmo verdadero para su existencia terrenal. El chasco, el gran chasco, digamos, la desilusión, Géminis podrá venir, sobre todo si usted observa que esa persona tiene a alguien al lado, entonces usted encuentra que está la competencia reinando, imperando, y que tiene que ganarse un amor, un nuevo amor, pero también está la competencia luchando, dando lo mejor de sí. Géminis, está apareciendo la carta de la esperanza al revés. Prepárese hoy, Géminis, para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de la esperanza al revés. Se dice que así como aquella mujer que se viste, así como aquella mujer que realmente se echa su mejor perfume encima, prueba su mejor perfume, prueba su mejor vestido, y sale el 17, el 18 de diciembre, el 19 de diciembre, al encuentro con los amigos, con las amigas, y allí conoce a alguien que realmente es una persona interesante y profunda. Así usted también como mujer podrá usar su mejor perfume, su mejor vestido, para simple y sencillamente, simple y llanamente, salir a eventos, a eventos de música, a eventos de cultura, de arte. Compartí con amigos una fuente de soda en un restaurante con amigas, y esos encuentros le hagan la posibilidad a un baile, un baile en donde usted como mujer reciba esas bonitas palabras que le hagan sentir que todo es realmente posible en el amor. Muchos me estarán preguntando, pero Enrique, explícame por qué la carta de la esperanza está al revés. porque habla de la posibilidad también de un amor eventual para usted como mujer, también se podrán presentar dos personas que representan un amor eventual, es decir, un amor de dos semanas, y usted bueno, también podrá descender en los brazos del amor, sobre todo si siente que hay ternura, y la ternura se conjuga con la pasión intensa. Fin del horóscopo, vamos ahora amigas y amigos a compartir para todas y todos ustedes la visión profética de la más grande, la visión profética hoy de la Madre Celestial. Nos habla de sentir la fe, inclusive se podría decir si sentir la fe es el mensaje de la Madre Celestial, hoy más que nunca, experimentar la fe en nuestras vidas. Es relevante sentir que podemos avanzar bajo el impulso de la fe, entender que todo es posible si tenemos esperanza en nuestros corazones. ¡Qué gran bendición hoy! El mensaje de la más bendecida, de la más sublime, que es precisamente la Madre Celestial. Mira, marcada por el haz de oro, ¡qué bonito! Recuerden, amigas y amigos, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlo cada día desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, pero también desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!